Es que si declaran un favor de Daniel, me van a meter a la cárcel. Y además, no solo por drogadictas, sino por haber mentido en la primera declaración. No sé, Patricia, tenemos que buscar la forma porque no podemos dejar a este muchacho en la cárcel. ¿Entonces que me metan a mí? No, no es que te metan a ti, Patricia, no seas burra. Pero este muchacho es inocente y tú y yo lo sabemos perfectamente bien. Sí, ¿tú crees que yo quiero que Daniel esté en la cárcel? Es que Alejandro tiene razón. Solo le desgracio la vida a toda la gente que está cerca de mí. Ese imbécil es un retrasado mental. Y más retrasada mental tú si le haces caso. Vamos a encontrar la forma. No te preocupes, gordita, vamos a salir adelante de esto. ¿Cómo, mamá, cómo? Algo, algo se me va a ocurrir. Algo se me va a ocurrir. No, 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 no. ¡Gracias! Y ya sabemos que es una persona fría y también calculadora, un profesional del crimen. Seguimos trabajando para ti, Onda 6. Pues no, no hay rastros de enzimas. Tienes un corazón que se resiste, Juan Manuel. Vaya. Pero bueno, no nos vamos a confiar. Te me vas ahorita mismo a descansar a tu casa. Es que no puedo, Guillermo. Tengo que averiguar si lo del accidente fue sabotaje. Es importante para mí. Mira, Juan Manuel, aquí hay de tres sopas. O te vas a descansar a tu casa, o te interno ahorita mismo, o te dejo de atender, Juan Manuel. No, 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 Guillermo, por favor. No es una cosa en contra tuya. Es simplemente que tengo que hacerlo. No, 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 ya sé. Yo sé que estás actuando en contra tuya. Mira, Juan Manuel, que quede bien claro esto. Yo no tengo que estarle rogando a los pacientes para que se cuiden. Y tampoco voy a ser cómplice de tus irresponsabilidades. Está bien. Discúlpame, Guillermo, por favor. Yo quiero que me sigas atendiendo. Me voy a ir a mi casa y... Y si no, en serio, ¿eh? Olvídalo. Está bien. Ya te dije. Discúlpame. Me voy a mi casa y te llamo pasado mañana. Y también dejas descansar tu corazón del otro mal, Juan Manuel. Ese es el que te tiene así. ¿Mamá? Eugenia, mi vida, ¿dónde estás? ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? No. No, nada, estoy bien. Estoy aquí caminando. Mijita, ¿dónde estás? Voy por ti. No, 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 por favor, no. Estoy en el centro de la ciudad. ¿Pero en qué parte del centro, Eugenia? Ahorita quiero estar sola. Ayer fui a buscar a Juan Manuel. Y me dijo que su decisión era definitiva. Que no sé qué pasar conmigo. No puedes estar así. No puedes andar así en la calle. Vente para acá, mejor. Te lo riego. No quiero ir a mi casa. Por favor, entiéndeme. Te amo. No te preocupes. Estoy bien. Salvador, acaba de hablar Eugenia. ¿Qué dijo? ¿Cómo está? Mal, muy mal. Estaba llorando mucho. Bueno, pero ¿y dónde está Eugenia? No sé exactamente, le dijo que era el centro. Bueno, mira, en este momento estoy llegando a la oficina. Voy a hablar con Juan Manuel y le voy a preguntar qué pasó ayer en la noche. ¿Pero cómo sentiste, Eugenia? Te digo que está muy mal. Muy mal. Ay, Mijita, no quiso que fuera por ella. Bueno, luego te llamo. Adiós. Yo no tengo enemigos. No creo que nadie tenga razones para hacerme algo así. Pero yo sigo pensando que aquí hubo algo muy raro. Tú no tienes enemigos, pero Juan Manuel sí. Pero ¿tú crees que son capaces de matar a una persona que no tiene nada que ver con sus estúpidos problemas? Bertrand. Es que para ellos no tiene ninguna bronca es estúpida. Ha habido muertos. Los papás de los dos están muertos. De esta gente se puede esperar cualquier cosa. Lo que sea. Pero bueno, no se supone que el hermano de Juan Manuel ya había hablado con Cruz Alazar para llevar la fiesta en paz. Pues sí, pero como que no tuvo mucho éxito. Pues a mí no me late nada ese güey. Muy galán y lo que tú quieras, pero al tipo se le ve la mala entraña. Se le ve. Y parece hermano del patrón. Te dije bien clarito que ibas a ser tú el que me ibas a buscar a mí. ¿O no? ¿Qué pasó, Cruz? Habíamos quedado en algo, ¿no? ¿Por qué hiciste eso? ¿Esa chava se pudo morir? En la guerra todo se vale, compadrito. Además, esa advertencia no era para tu hermano. Era para ti. ¿Para ti? Sí, por hocico. ¿Por qué le hacen tratos y negocios conmigo? Para que te quede bien claro que cuando tú te acerques lo vas a hacer serio y tranquilo y va a cumplir, señor. ¿Qué pensabas? ¿Que iba a estar todo el tiempo sentado esperando a que el señor tomara una decisión? Yo no sé de qué fregada tregua me estás hablando. Yo pensé que podíamos llegar a un acuerdo, es todo. Sí. Pues para que entiendas. Y si no entiendes, tengo mucho más. Cruz, ¿qué onda, eh? Tú y yo tenemos en común mucho más de lo que crees. En común. A ver, ¿qué tenemos en común tú y yo? A ver, dime. Convénceme. Un baboso como tú, hermano de Juan Manuel Mendoza, que por cierto se la tengo jurada y yo. ¿Eh? ¿Qué no te has puesto a pensar que tal vez yo fui el que mandó a matar a tu padre? Que me pasé mucho tiempo en la cárcel porque realmente cometió un crimen. ¿Es posible? ¿Es posible? Pues entonces tenme miedo, chamaco. Tenme mucho miedo, imbécil, porque yo no soy ningún baboso con el que se juegan, ¿me entiendes? Sácalo de aquí, por qué? Porque este baboso ya me arruinó y... Todavía no hablamos. ¿Ya escuchaste, escuincle? Te vas a huir, Cruz. Y cuando te enteres te vas a quedar frío. Sácalo de aquí inmediatamente. ¿Ya oíste? ¡Vámonos, vámonos! ¡Sáquese! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.